Esto es lo que usted no vio del encuentro entre Manuel y Nicolás Caramba pues, bienvenido camarada Manuel Rosario Es Rosales Bueno por eso digo pues, bienvenido Manuel Rosario El que acaba de ganar la gobernación y la gobernación a todo un alcalde aquí Bueno primero que nada quería agradecerle presidente por recibirme en vivo Y agradecer también a todas las personas que votaron por mi y las que no tampoco Bueno ves y en que te puedo ayudar y ser útil y útil Bueno presidente, vos sabéis que ahora no hay que creer en cantos de ballena La gente lo que quiere es comida Que impresionante esa idea pues Mira de verdad Rosario, de donde sacaste esa idea pues Bueno presidente, nosotros hicimos un estudio de mercado Y aquí la gente le encanta la pizza Por eso yo pienso que tenemos que ir al África Donde está la mayor fábrica de pizza, la Torre Pizza Y traernos de allá unas semillas y sembrar árboles de pizza por todo el país Así nos evitamos importarla Que idiota de verdad Que grande esa idea, me gustaría robártela pues Ahora bien, que piensas hacer con el problema de la electricidad pues Porque esas personas están esperando que tú le resuelvas eso allá en la ciudad del Zulia Eso es importantísimo presidente Porque si a mí me matan y yo me muero Por culpa de ese problema de la electricidad no me lo voy a perdonar Pero gracias a Dios nosotros tenemos allá en el Zulia el rayo del Catatumbo Por eso yo me voy a traer unos ingenieros chinos del Japón Para que hagan una antena Y distribuir todo ese rayo a todos los postes de luz del Zulia Así vamos a tener servicio eléctrico los 477 días del año Obama repite ese cotisnado Pues que envidio y que envidio ¿Cómo se te ocurrió eso Rosario? Bueno vos sabéis presidente que yo siempre dispongo de dos horas De las 27 horas del día, de los 10 días de la semana Para meditar, para reflexionar, para pensar Vos sabés, hay que hacer lo que dijo el gran filósofo La rana René de Descartes Primero pienso y luego insisto De verdad, esto es lo bueno Rosario De sentarse con una persona Que va todos los días al estadio El estadista ve Así es presidente, no hay que pedirle peras al horno Mira yo te quería preguntar una cosa y me vas a perdonar ¿Por qué me quitaste las incompetencias del puente? Bueno ve, Manuel Rosario A mí me dijeron que tú eras más flojo que yo pues Y si te dejo el puente Va a llegar un miércoles festivo Y tú lo vas a querer pegar hasta el lunes pues Ve yo te voy a proponer una cosa aquí entre nosotros Yo quiero hacer una alianza con vos Vos te vais para Maracaibo Y yo me vengo para acá o para Caracas Mira, en realidad las alianzas no me gustan Yo creo que deberíamos de trabajar Es unido pues Y hacemos un en Roque Valero Y entonces ahí cambiamos Rolex Tú te vienes para acá, para Caracas City Y yo me voy para allá Para la ciudad de Maracaibo Ve, pero yo no tengo ese reloj ¿Qué te parece si hacemos otro intercambio? Yo te presto mi chofer propio de mí, de mi persona Para que te lleve directo hasta Maracaibo Si vos queréis Bueno ve, yo no conozco bien Maracaibo Porque yo sé que Maracaibo sale por el occidente ¿Verdad? No presidente, me vas a perdonar Pero Maracaibo queda en el norte Por donde sale el sol todas las mañanas Bueno ve, entonces vamos a hacer eso Tú te quedas aquí en Miraflores Y yo me voy directamente para la ciudad del Zulia Perfecto, me parece muy bien presidente Hasta luego Hasta luego presidente Ve, y donde quedará aquí el salón de los reflejos en Miraflores Yo como que voy a salir para afuera para encontrar Ya la gente Yo como que voy a salir de los reflejos en Enferme ¡Gracias!